Bueno, y acá estamos con dos hinchas de Talleres. ¿Su nombre es? Julio. Ubaldo. Julio Ubaldo, bueno. ¿Opinión de hoy el partido de hoy? ¿Cómo lo vieron? Mal, mal. No tenemos delegada, no tenemos delegada. Tenemos todos los jugadores. A mí Sticky es solito nomás. ¿Solo? Ajá. Sí, sí. No, no. No habíamos juego. No habíamos juego. La verdad que no... No me gustó. Feo, ¿no? Feo, feo. ¿Cómo ven que puede levantar? No, ya no. Imposible. Sí, ya está. Ah, mira el último chasis que tenía Oso. Ya está. El martes, sí, nada, el técnico creo que va a mandar igual. Así que... Ya está. Ya está. Perfecto. Si se va Ángel Guillermo, ¿quién le gustaría que venga? Cualquiera. Hoy día estamos tirando manotazo de Oga. No puede ser tampoco la idea, viste. Casi que le está haciendo más, ganó un clásico de Osa, pero bueno, si quiere volver. Que vuelve casi que. Sí, sí. Sí, sí. La última, Keynes, que suena, ¿les gustaría el gringo? Creo que cualquiera hace mejor hoy día, Flaco. Sí, hiciste cual. Más que Oso, a mí sí. Bueno, me convence. Bueno, muchachos, muchas gracias. Igual, suerte para lo que viene. Gracias, papá. Si quiere. Viaences Entendido por lazes. E con el registro del conto.